¿Qué es adaptar la tecnología a las personas y no al revés? Es adaptar la tecnología a las personas y no al revés. En los últimos años hemos visto precisamente que esos desarrollos de canales digitales provocados por presiones sobre los márgenes, tipos bajos de interés, ha empujado a las entidades financieras a enfocarse a canales mucho más eficientes a nivel económico, como son los canales digitales, y esto ha hecho que ciertos colectivos, quizá menos preparados, que adoptan de forma mucho más lenta las nuevas innovaciones, se encuentren en una situación que precisamente provoca ese aumento de la brecha digital. Estamos convencidos de que la solución precisamente pasa por la tecnología, pero la tecnología adaptada a las necesidades de este colectivo. Básicamente, el Silver Economy es la suma de todos los productos y servicios que compran las personas de mayores de 65 años y todas las actividades económicas que ello genera. Representa hoy en día más del 20% de la población, en los próximos años, incluso dicen que en el 2050 este porcentaje se duplicará. Además, tiene una característica muy importante, que es el poder adquisitivo que tiene este colectivo. Hoy en día se habla de que en torno al 12% por encima de la media de la población y que además representa en torno al 40% de todo el consumo mundial, esta serie del Senior Economy. Nosotros lo que proponemos con el concepto de autoservicio asistido es precisamente una fusión de canales. Por un lado, la automatización, la sencillez del mundo self-service, pero metiéndole un toque humano a través del video soporte remoto. Esto permite transformar la experiencia de usuario en algo muy cercano a una atención cara a cara. Nosotros utilizamos la tecnología biométrica para identificación, sustitución de utilización de claves y para reconocimiento de personas dentro de un colectivo. Esto que nos permite desencadenar atención personalizada y sobre todo prioritaria en todos los canales, incluido el canal de oficinas, con lo que la experiencia de usuario se transforma radicalmente. En los últimos años, las entidades han cerrado prácticamente o más del 50% de las oficinas bancarias, con un resultado de que a día de hoy más del 50% de los municipios españoles no tienen agencia bancaria. Esto, evidentemente, a quien afecta más es a las personas mayores de 65 años que tienen un mayor porcentaje dentro de estos municipios, de la España rural. Soluciones como el autoservicio asistido, el Bank4Me, el Branch & Wills o nuestro cajero TAP, precisamente lo que buscan es paliar esta situación acercando los canales físicos o funcionando los canales físicos con los canales digitales de forma que de cara al usuario pueda tener una atención personalizada. Pongo el ejemplo de Bank4Me, que al final lo que estamos haciendo es crear espacios físicos basándonos en canales digitales. Esto independiza la atención de lo que es la propia oficina bancaria. No es necesario tener una oficina bancaria, simplemente generamos nosotros los espacios físicos que van a permitir una atención cara a cara basándonos en una capa tecnológica muy potente con videosoporte de remoto, biometría, que de cara al usuario su experiencia va a ser como si estuviese en la propia oficina bancaria.